Siempre sensuales, cariñositas, chibolitas, mamacitas Son tus muñequitas del folclor, Cindy y Fanny Para el Perú y el mundo, con los salamitos, puro corazón Madre, solo hay una incomparable, hay que respetarla y darle amor porque su cariño hizo Siempre juveniles, Cindy y Fanny Las sensuales muñequitas del folclor, tus cariñositas Siempre un fondo, gracias a los alamitos Puro, bonito corazón Y con la joya musical, Super Diamantes de Huancayo Tú no llevaba, te amaba, mi negrito lindo, frutica, mi mibita, mi lindo chinito Eras lo que despertaba cada mañanita, cada minuto recordaba de ti Tú no llevaba, te amaba, mi negrito lindo, frutica, mi mibita, mi lindo chinito Eras lo que despertaba cada mañanita, cada minuto recordaba de ti Ya no fuiste acabando poquito a poquito, con tus caprichitos, y con tus insultos Solo porque tanto me se fue acabando, ahora me preguntas que siento por ti Ya no fuiste acabando poquito a poquito, con tus caprichitos, y con tus insultos Solo porque tanto me se fue acabando, ahora me preguntas que siento por ti Te soñaba, te amaba mi negrito lito, porque cambié mi vida mi lino chinito Eras lo que despertaba cada mañanita, cada minuto recordaba de ti Te soñaba, te amaba mi negrito lito, porque cambié mi vida mi lino chinito Eras lo que despertaba cada mañanita, cada minuto recordaba de ti Te tomaste acabando poquito a poquito, con tus caprichitos, allá con tus insultos El amor que te tome se fue acabando, ahora me preguntas que siento por ti Te tomaste acabando poquito a poquito, con tus caprichitos, allá con tus insultos Te tomaste tanto, me se fue acabando, ahora me preguntas que siento por ti Para el solterito codiciado William Yetta Baila, baila tú también, Wilfredo Gilbonio No te mientas, no niego, sufre mucho de ti Me gusta llorar tanto por tu amor Pero ahora cambia todo en mi destino No te quiero ni te amo y te olvides No te mientas, no niego, sufre mucho de ti Me gusta llorar tanto por tu amor Pero ahora cambia todo en mi destino No te quiero ni te amo y te olvides Goza, goza, que el niño Guillermo y esposa Elba Aña Y el entreído Josmel Así, Luis Villas, Ale Duro, el civil cafoma Somos muchachos, guamamartinos Cultores de aguaylas con mi chorrito Siempre adelante, siempre canciones Bailando guaylas con mi guayla Cuando me veas bailar guamamartinos Con fuerza y coraje lo demostraremos Bailando mi guaylas al estilo huaca Siempre seremos alianza guamamarca Arriba en la alianza guamamarca Rubenca de guamamarca Rubenca de Huamaca Señora Jenny Revigio Fieles luchadores del folclor huanca Y ahora, con las sensuales muñequitas del folclor ¡Cindy y Fanny, tus cariñositas! ¡Claro que tú quieres! ¡Claro que tú buscas! ¡Claro que tú buscas! ¡Claro que mi cariño te he entregado! Ahora tú me dices y me voy de tu lado Después de tanto amor que yo te vi ¿Qué puedo yo hacer si ya decidiste? Si tú quieres irte, sigue tu camino Llorando sufriendo, ya me quedaré Por el tiempo que he perdido junto a ti ¿Qué puedo yo hacer si ya decidiste? Si tú quieres irte, sigue tu camino Llorando sufriendo, ya me quedaré Por el tiempo que he perdido junto a ti ¡Claro que tú buscas! Que es lo que tú quieres cheque Que blue chame mi cariño te he entregado Ahora tu me dices y me voy de tu lado Después de tanto amor que yo te vi Que es lo que quieres fondo que tu buscas Si billeta mi cariño te he entregado Ahora tu me dices y me voy de tu lado Después de tanto amor que yo te di ¿Qué puedo yo hacer si ya decidiste? Si tú quieres irte, sigue tu camino Llorando, sufriendo, ya me quedaré Por el tiempo que he perdido junto a ti ¿Qué puedo yo hacer si ya decidiste? Si tú quieres irte, sigue tu camino Llorando, sufriendo, ya me quedaré Por el tiempo que he perdido junto a ti ¡Gosa, goza, César Chaguayo! ¡Vamos, Humberto Rujas! ¡Así! No me debes ni te debo, estoy haciendo cuentas Solo que no los recuerdos del ayer Te sacaré de mi corazón, de mi mente Y te olvidaré para siempre, mi amor No me debes ni te debo, estoy haciendo cuentas Solo que no los recuerdos del ayer Te sacaré de mi corazón, de mi mente Y te olvidaré para siempre, mi amor Bien zapateadito Mesías Quispega, Marra y Esposa Nacido Siente Y la Prima de la Nera Baila, baila Miriam Medina y la Encreída Siempre por Puñas Juanquello ¡Gosa, goza, 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 go